Las aguas han vuelto a su cauce en el Consejo de Hermandades. Tras la dimisión al completo de la mesa permanente el pasado mes de junio y tras no presentarse candidaturas, existía malestar entre los hermanos mayores. Entonces había crispación y malestar frente a la solución que íbamos a tomar. Un malestar que quedó palpable en el último pleno. Nosotros escuchamos a los hermanos mayores, escuchamos al pleno y nosotros teníamos tomada dentro de lo que recogen el reglamento de Hermandades y Cofradías, diocesano de Cádiz y de Ceuta, pues esta solución. Una solución que pasaba por designar una mesa gestora provisional, cuyos miembros se han elegido por votación secreta. Además del presidente Jesús Boyit, se han nombrado a tres vocales. La idea es que el Consejo siga funcionando con normalidad. Dar una agilidad al Consejo en cuanto a la formación, en cuanto a la dirección espiritual, en cuanto al trabajo con los jóvenes y los grupos jóvenes de las Hermandades y prácticamente en el funcionamiento ordinario. La mesa gestora seguirá desempeñando sus funciones hasta el próximo mes de junio, tiempo más que suficiente para encontrar una candidatura que se haga cargo del Consejo de Hermandades. Nosotros vemos la posibilidad de incluir a alguna persona que ya vaya funcionando junto con nosotros para que pueda hacerse cargo de este relevo, convocar elecciones, pues incluso adelantaríamos el periodo que se ha dado de plazo. Gracias por ver el video.